Si vamos al Nuevo Testamento, a Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El incrédulo, el que no ha sido alcanzado por la gracia de Dios. La Biblia me enseña en Efesios capítulo 2, versículo 1, que está muerto. El incrédulo no necesita ser sanado. El incrédulo necesita ser resucitado. Pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Que la salvación de Cristo en ti y en mí nos recuerda algunas actividades que Dios realizó para tu beneficio y para mi beneficio. Nos amó, nos dio vida, nos exaltó y nos guarda. ¿Sabe usted que usted es hechura de Dios? Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Usted está muy, muy, muy bendecido en Cristo.